en este vídeo te traigo lo mejor lo mejor del álbum de anuel doble a en manuel recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube activar la campanita de notificación y por supuesto darle like a este vídeo y compartir este contenido lo mejor del álbum en manuel que trae anual doble a tiene 22 canciones dos canciones de estas ya son canciones conocidas las cuales aprovechó el álbum y la añadió verdad previamente para darle también su refuerzo al álbum 22 canciones lo mejor del álbum de anuel cosas fundamentales e importantes que usted debe saber y que yo sé que también usted también la valora anuel doble a trajo a un histórico exponente el cual tenía más de cinco años sin crear una canción pues que podría conectar rápidamente con la fanaticada actual porque ya venía haciendo música pero a su estilo a su género que es el reggaeton verdad un poquito o esa base instrumental también la que le ha podido dar esta 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 fama este ponente como tengo calderón anuel doble a trae a tengo calderón a este álbum y yo particularmente hablando y ustedes también que sé que lo identificaron rápido se quedaron con la boca abierta dijo con anuel eso es letal eso es una combinación letal pero vamos a analizar las dos canciones de tengo calderón la primera jangueo reggaetoncito suave la que trataron de de introducir a tengo a la nueva generación a lo que trae el movimiento que no es tan agresivo como antes y valorando la participación de tengo del 1 al 10 yo le daría un 8 porque un 8 porque sabemos que tengo todavía aunque es un exponente y una leyenda yo no le voy a quitar los méritos tengo pero sabemos que tengo en la condición de estar pasivo quizás pudo flexionarse un poquito y va a tomar un tiempecito de de retraso poder la gente todavía asimilar esto que viene siendo teo calderón la otra canción rifles ruso una canción vieja anuel dijo en una entrevista de que esta canción tiene desde antes del caer preso que incluso tengo calderón fue que le pagó uno de sus abogados anuel doblea cuando le pasó el caso aquel y es una canción que tiene unos versos en la actualidad no muy al día estaba pues realizada en el momento que anuel lo detuvieron y su prisión y estamos hablando de unos cuatro años atrás tres años atrás más o menos por la tres años por ahí que era otro lenguaje de anuel doble a el otro léxico era otro tipo de persona no el doble a también evidentemente lo conocemos entonces esto hace de que pueda diverer un poquito escuchar el maleante o aunque está muy duro el maleante o en esta nueva fase de anuel doble a y que trataron de remezclar las voces eso fue lo que dijo anuel no llores mujer hay temas románticos hay temas también de corte muy personal que yo diría que se hace interesante estrés traum postraumático me gusta bastante tocándote nubes negras yo creo que anuel se pasó un poquito en este tema que mucha gente le gusta esta canción porque da una parte muy oscura de su vida y aunque para eso es la música pero el tema creo que no sé cómo que debió ser un sencillo fuera de la luz por el mismo por el mismo matiz el mismo interés que trae el mismo álbum ya tiene colaboraciones no por no por menospreciar la protección colaboración de con ricky iglesias tengo calderón lee lee batón y mariana la carol y dar yankee y creo que anuel aunque hay una parte de su fanaticada que le gusta este tipo de música debió dejar un poquito atrás el underground y hacerlo de una manera más actualizada por ejemplo como la canción que a mí me fascina narcos se escuchan actualmente hablando se escucha no el al día a diferente de la canción de los rifles rusos que ya también hablamos de eso la canción el problema también me gusta bastante los hombres no lloran la canción señores yo sé que mucha gente la va a utilizar para reflexionar la canción fútbol y rumbo enrique iglesias a palo mundial ahora mismo en en la cuarentena se ha convertido en un fenómeno en algo pues inesperado ya que enrique iglesias acá en esta canción y anual doble a también trae imágenes de muchas figuras y están tratando de darle un aliento a estos fanáticos a estas figuras también de que pues en esta situación que se vive de pandemia podamos a seguir adelante y vamos a seguir disfrutando de la vida del fútbol y de la rumba hasta que dios diga bad bonnie uno de los primeros vídeos también de anuel doble a esta colaboración fue muy esperada y yo en lo particular no me esperaba de que anual iba a traer dos temas con bad bonnie porque bad bonnie hizo una canción solamente con anuel para su álbum o sea una sola esto voy a una comparativa que si él grabó una pues yo voy a grabar una entiende pero a lo largo de las experiencias podemos entender de que es un buen negocio para no el doble a en este caso y menos que para bad bonnie que también le toca su porcentaje pero eso es lo que podemos percibir desde fuera hay que ver realmente cuál fue el acuerdo ahora bien que le da más fuerzas y le da como más brillos a este algo en las colaboraciones de personas inesperadas por ejemplo lee el way aunque a mí no me llenó de un 100% esta colaboración con el way yo sé que trae unas hipnosis trae un matiz trae también una intriga bastante interesante porque ahí vamos a poder disfrutar yo se lo digo ahora en este vídeo vamos a disfrutar de una canción con un vídeo fuera de lo normal como yo lo sé porque la visión y los estándares de calidad para usted lograr llevar una canción con el way son estos un buen vídeo una buena producción una buena estrategia y usted va a ver que me va a dar la razón en unos cuantos días cuando salga el vídeo otra canción también que me gustó bastante bandido junto a maría me gustó mucho esa canción somos o no somos es una canción mi hermano que hay que sentarse a escuchar con un pote de romo somos o no somos que se joda farruko y sayon qué te digo de farruko y sayon a mí me gustó mucho la canción pero 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 yo considero que hubiese sido más factible explotar esa canción como sencillo